En la entrada del hotel de Hoxton hay un fotomatón analógico que no te puedes perder. Son 6 euros. Hay que buscar el euro que falta. Tía. Tía. La primera. Tía, pero ¿por qué no avisa? Es que pone gradual. Ay, Dios. Por favor, aquí ha podido salir de todo, ¿eh? La primera salimos así, mira. Tía, pero ¿por qué no nos ha dado tiempo? Es que no nos ha avisado. Vale, importante. En cuanto pagas, te va a hacer la primera. Tía, ¿qué es esto? Somos espectros. Venimos de Azkaban. ¿Y esta? Tía, qué... Azkaban. Esta me gusta. ¿Esto se pondrá más claro o es así? No lo sé. Fotos de hace 100 años, chicos.